Estamos al frente de un canal de irrigación y la obra construida para hacer un doble canal. Aquí se hace el recorrido de una cañada y en este sector está el canal de irrigación propiamente dicho. Son más o menos 12 metros de distancia que tiene el ancho de la obra. Este sería un cruce o volteado normal. Se aprecia la necesidad de espacio recorrido. En la etapa de producción hay un transporte de agua caliente que obviamente se va a encerrar. Este es el movimiento para poder entrar y demás. Para que tenga presente frente a lo que es la entrada nuestra de la despensa. Correcto. La captación es esta voz cerca del avión de Máquira. Dentro de corcel. Sistema de drenaje de agua lluvia. Sistema de drenaje también. Distiejas de drenaje. Sistema de drenaje. Iste abr Independiente. Estaba en un área donde se está iniciando la perforación. y es el equivalente más o menos a lo que ellos utilizarían en nuestro sector de trompillo. Continuamos mirando el área en preparación, donde dicen que ya se ha cortado el arroz y se está preparando dos veces. Y se vira el área totalmente.